Buenos días, hoy J. de Quepos realizó hoy cuatro allanamientos dirigidos a esclarecer el secuestro y homicidio de un sujeto que falleció en diciembre del año pasado y que fue víctima de homicidio, que se identificaba como Sixto Zapata Pizarro. Dos de esos allanamientos fueron en el sector de Quepos, uno en el sector de Zabalito y el otro en la provincia de Heredia. Recordemos que este caso sucedió en diciembre del año pasado, más concretamente el 2 de diciembre, cuando Sixto Zapata Pizarro se encontraba en un bar en la localidad de Quepos. A ese sitio se presentaron al menos dos sujetos, lo extrajeron de local comercial, lo trasladaron en su propio vehículo hasta un río ubicado en las cercanías de ese bar y posteriormente lo ubicaron en una vivienda que sirvió como sitio de cautiverio, precisamente una de las casas que estamos allanando hoy fue el lugar donde la organización criminal mantuvo retenido a la persona que falleció posteriormente. Nosotros ubicamos a Sixto Zapata Pizarro el 5 de diciembre en una vivienda ubicada en Isla de Damas de Quepos y ese lugar pues también fue revisado en su momento. Como consecuencia de la investigación que realizamos, logramos hoy pues entonces realizar cuatro allanamientos, tenemos tres personas detenidas, una de ellas es el líder de la organización, se identifica como Víctor Julio Ulate Vargas. Detuvimos además a dos integrantes de la banda y que también participaron en el secuestro y en el homicidio que se identificaron de la siguiente forma, uno corresponde al nombre de Gabriel Alcázar Alfaro, a él lo detuvimos en Heredia, al primero de ellos lo detuvimos en Zabalito, o sea Víctor Julio Ulate Vargas, y al último lo detuvimos en Quepos, que es Joseph Zamora Quesada. El sujeto que detuvimos en Zabalito, que es el líder de la banda, ya tenía antecedentes por homicidio, la segunda persona que les mencioné no tenía antecedentes y el último, que es Zamora Quesada, tenía antecedentes por tráfico de drogas. La operación fue un éxito total, logramos detener a quienes habían intervenido en el secuestro, a quienes habían realizado las negociaciones para obtener rescate, y a quienes de acuerdo con la investigación participaron en el homicidio que logramos establecer y verificar el 5 de diciembre en Isla Damas. En aquella oportunidad en Isla Damas, en una especie de rancho, habíamos localizado el cuerpo del fallecido, el cuerpo presentaba por lo menos 4 impactos de bala en cara, abdomen y tórax, además había sido sometido a tortura, presentaba quemaduras en prácticamente todo el cuerpo, estas quemaduras se habían infligido mediante la utilización de cuchillos que se habían previamente calentado, además en aquella oportunidad y sobre la base de la autopsia, logramos determinar además que le habían arrancado y cortado las falanges de ambos dedos índices de sus manos, y que había sido sometido a golpes de toda naturaleza. Obviamente la sumatoria de todas estas lesiones que les describo provocaron su muerte, y es en esas condiciones que nosotros localizamos el 5 de diciembre. Hoy, sobre la base de la investigación realizada, pues tenemos a este grupo criminal, que además es muy importante para el OIJ, porque tenemos indicios que lo vinculan por lo menos con 13 casos semejantes que han ocurrido en el sector pacífico de Punta Arenas. No todos ellos denunciados por los familiares, pero sí nos indican que había una actividad secuencial de un grupo, que mediante la detención de estos sujetos hoy, logramos desestructurar y poner fin de acuerdo con la perspectiva criminal que el organismo de investigación judicial se planteó al inicio de la investigación. Pasamos al periodo de consulta, ¿séreo de consulta? Don Walter, nada más que me quede claro, ¿13 o 3? 13. 13, ok. Y le pregunto, el móvil, digamos, de ese secuestro, la intención siempre fue obtener dinero. El señor Sixto Zapata era comerciante, se dedicaba a actividades de pesca, el rescate que se había solicitado en aquella oportunidad cuando inicialmente se hizo el contacto era de aproximadamente 125 millones, la familia canceló cerca de 5 millones, sin embargo siempre se produjo el resultado de muerte, y en efecto pues nosotros pensamos que el homicidio se relaciona con sus actividades legales, y había algún dato por ahí que señalaba que también él tuvo en algún momento participación en hechos ilícitos y que eso eventualmente lo había puesto en contacto con los miembros de la organización que lo secuestraron. Entonces, ¿esta organización podría estar vinculada con, podría ser no solo secuestros, sino también crímenes organizados? Es un grupo de por lo menos tres sujetos. Nosotros, sobre la base del análisis criminal que hicimos, logramos verificar que habían modos de comportamiento muy semejantes a los de por lo menos otros 13 casos. En esos otros casos no se pudo obtener el resultado que estamos planteando, para el caso de Sixto Zapata Pizarro, en virtud de que no hubo una denuncia tan directa, ni hubo una participación tan interesada de los familiares, y la investigación pues provocó que se diluyera. Sin embargo, ahora nosotros vamos a retomar los casos, ya tenemos a la gente detenida, eso nos da posibilidad eventualmente de hacer algún tipo de reconocimiento, o trasladar tranquilidad a las familias de quienes en aquel momento sufrieron secuestros, para que brinden datos al organismo de investigación judicial, y poder ya dar por resueltos las situaciones que en ese momento se presentaron. ¿De esos 13 casos hubo más víctimas mortales? Por ahora lo que tenemos son secuestros, tendríamos que hacer un poco más de detalle de los otros casos, pero en principio son secuestros. ¿Y cuál sería el perfil de ese sujeto? Es un sujeto que es conocido en el ámbito delincuencial como homicida, como una persona agresiva, es peligroso, tiene contactos en el ambiente delictivo, y de alguna manera eso le permite a él identificar víctimas que desde su perspectiva tenían cantidades de dinero importante que podían entregar a cambio, como rescate a cambio de su liberación. Uno en Zabalito, la casa de Joseph en Quepos, y la casa que fue el cautiverio, son cuatro. Sí, son cuatro. La casa donde fue el cautiverio es una vivienda que había alquilado la propia organización y que luego incluso ha sido alquilada en dos oportunidades adicionales. La que no se hallan hoy fue la casa donde nosotros lo habíamos localizado en Isla Damas, porque esa ya la habíamos revisado el 5 y el 6 de diciembre. La casa que era lugar de cautiverio está como a un kilómetro aproximadamente del ranchito donde habíamos encontrado el cuerpo en las condiciones que le señalé. O sea, sentado en una silla, atado de manas con gasas plásticas, con una mordaza en la boca, quemado en algunas áreas del cuerpo, con algunos dedos cortados y con cuatro impactos de mano. Entonces, ahí los 13 casos son en la misma zona. En el sector pacífico. Y ya eran muchos años, ¿verdad? Que no había una organización así dedicada a este tipo de secuestros. Sí, realmente el secuestro como industria en nuestro país se había erradicado y estas son manifestaciones que surgen dentro de determinado ambiente y sobre todo con personas que se dedican a actividades que en algún momento los pueden poner al margen de la ley. Listo, si no tienen consultas sobre este tema, pasamos a la siguiente que sería el homicidio coronado. Listo, si no tienen consultas sobre este tema,